La alerta por la depresión tropical ETA se suma a la alerta que el país ha venido manteniendo por el COVID-19, situación que podría desencadenar otras enfermedades en la población capitalina, sobre todo en aquellas que han tenido que ser evacuadas de sus viviendas. Así lo detalla el doctor Alcides Martínez, director general de redes integradas de servicios de salud. La primera es la posibilidad de la leptospirosis, que es una de las enfermedades más frecuentes que se presenta en estos tipos de fenómenos. Y después las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarréticas y también las enfermedades dermatológicas. Para tratar estas enfermedades, ya se inició con la distribución de medicamentos a nivel nacional, según lo indicó la titular de salud, quien agregó que se sigue trabajando con el presupuesto antes asignado, detallándolo ejecutado hasta el momento. Nosotros tenemos ejecución por COVID y ejecución por patologías normales, ¿verdad? Ya ejecución por COVID, llevamos más de los mil millones de lempiras y hay un presupuesto destinado, recordemos que son más de 15 mil millones para la respuesta anual que nosotros damos a todo el país. La idea es aislar a las personas por núcleo familiar, para evitar un posible contagio y propagación del virus en los centros de refugio, indicó el jefe de la región metropolitana, Harry Book. Lo importante es que habrá un triaje pequeño dentro de cada albergue y garantizar que cada uno de los albergues use la mascarilla, tenga mejor seguridad y seguridad adecuada. Lo más importante es que se le dará una atención personalizada a cada uno. El doctor Martínez informó que en los diferentes albergues hay equipos de salud para dar atención integral a las familias afectadas. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores.